ok mis amigos aquí es como está la fundación de abajo antes de yo empezar a pegar los bloques así es como le dejan mira el embarillado esta es la fundación de abajo ok estas son las varillas que salen para arriba cuando yo pego el bloque mira aquí están ok entonces así es como como está debajo de mis bloques míos que yo pego así es como como está el embarillado comienza de allá todo esto todo esto se viene hasta aquí al ratito como en una hora se le va a echar el concreto aquí aquí ya y ya para mañana ya se puede empezar a pegar los bloques ok estas varillas que están aquí altas esto esto es el nivel del concreto si usted ve allá hay otra ya hay otra ya a ver mira está la nivelada será esta con las de para allá hasta aquí voy a llevar el nivel del concreto de aquí para abajo todo hasta la tierra entonces así es este es el primer paso que se hace el embarillado el cimiento como usted le quiere llamar abajo y ya después se le echa el concreto y después se le echan los bloques y ya después que yo le pongo los bloques todos los hoyos de los bloques van rellenados con concreto para que amarren estas varillas que están aquí ok para abajo todo queda bien sólido una barda o una pared sólida entonces ahí está el trabajo en unos cuantos minutos va a llegar el concreto ok nos vemos